Mate, Plaza de Toros, presenta Los Ríos confirma el despliegue de 3.000 soldados norcoreanos en Rusia. La información nacional esta mañana, la UNICEF aplaude la nueva estrategia de México contra la comida chatarra en las escuelas en México. También, tema importante desde Yucatán, han confirmado la primera muerte por influenza en este territorio yucateco en esta temporada estacional. Tema también importante y relevante en el reporte meteorológico de esta mañana, se nos advierte de un incremento en el potencial de lluvias desde este sábado por la llegada de una nueva onda tropical. Posiblemente desde hoy viernes sintamos ya los efectos. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Gracias, con la mañana por la nueva oportunidad de saludarles. Hoy cerramos semana, viernes 25 de octubre, vamos transitando según el calendario en el día 299. Faltan 67 días para despedir este año 2024. Hoy te deseo un viernes de diversión. Nos vamos de lleno. ¿Me acompaña? Vamos a conocer las noticias más importantes de esta mañana. Vamos a comenzar con el reporte meteorológico de este viernes. Estemos muy atentos, la información meteorológica es la siguiente. Prepare el paraguas para este fin de semana porque las autoridades meteorológicas nos informan y advierten de la llegada de una nueva onda tropical y la influencia de una vaguada sobre el sureste de México, que favorecerá el desarrollo de tormentas en algunas zonas de la península de Yucatán durante el transcurso de hoy viernes. Será un fin de semana con lluvias, por supuesto. El boletín meteorológico de esta mañana, según se puede interpretar, nos advierte que se van a presentar lluvias moderadas dispersas de 5 a 25 milímetros en el noreste, oriente, centro, sur de Yucatán, oriente, centro, sur, suroeste de Campeche y norte, centro y sur del estado de Quintana Roo. Ahora bien, las temperaturas máximas serán de 29 grados hasta 34 grados en Yucatán. Para Campeche y Quintana Roo, se nos advierte de vientos que van a estar soplando de componente este y noreste, con velocidad máxima de 10 a 40 kilómetros por hora, sin descartar, por supuesto, rachas mayores en la zona de la costa yucateca. También se nos informa que las lluvias se van a incrementar considerablemente durante el transcurso de este sábado, ya las próximas 24 horas, debido a la llegada y el paso de esta nueva onda tropical. Así que, el paraguas a la mano porque esperan algunas lluvias en el sureste de la República Mexicana. Nos vamos a conocer la información nacional. La iniciativa nacional enfocada en eliminar la comida chatarra en las escuelas en todo el país ha causado beneplácito entre los directivos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia. Conocibla como la UNICEF, ha dado a conocer y ha expresado su respaldo total y absoluto a estos nuevos lineamientos para la distribución, venta de alimentos y bebidas en los planteles del sistema educativo a nivel nacional, adoptado finalmente por este gobierno de la República. También se consideró que dicha estrategia contribuye, apoya al ejercicio, ya vemos, pleno del derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad para los niños y sobre todo para los adolescentes. Ahora bien, ¿por qué es esto? Recordemos que México destaca, pero en índices de sobrepeso y obesidad infantil, ya que hay estadísticas preocupantes que muestran, por ejemplo, a menores de 36.5% de niños en edad escolar y el 40.4% de los adolescentes que viven hoy el exceso. Vamos ahora al territorio de la información local. Noticias desde Yucatán. La influencia ha cobrado su primera víctima en Yucatán con el inicio de la temporada estacional. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha confirmado estas primeras muertes en Yucatán y en Guerrero también a dos semanas de haber iniciado este periodo preocupante que es el periodo estacional de la influencia. Según el reporte o el informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que demuestra son datos preocupantes porque tanto Yucatán como Guerrero son las únicas entidades hasta el día de hoy a tan solo dos semanas que ha reportado fallecidos a consecuencia de la influencia a dos semanas insisto y recalco de haber iniciado este periodo estacional. De igual manera, las autoridades del sector salud reportan casi 30 casos ya nuevos de este padecimiento en la entidad que se mantiene por supuesto digamos a la cabeza en este rubro con 67 casos positivos hasta el día de hoy viernes. Además de Yucatán está también Campeche, Veracruz, Nuevo León y Chiapas que están presentando ya contagios confirmados de influenza los cuales suman en total 206 casos positivos hasta ahora según los últimos reportes oficiales de autoridades del sector salud. El 72.8% de los casos que se han presentado con base en estos últimos informes corresponde a la influenza conocida como AH3N2. Dabas y caballeros vamos ahora a conocer lo más importante en el terreno de la información internacional. Este tema sí es por supuesto preocupante porque Estados Unidos dice y confirma que existen 3.000 soldados norcoreanos que han sido desplegados en Rusia donde están recibiendo entrenamiento militar. ¿Para qué? Según el secretario de la Defensa Nacional se describió que esta acción es como muy grave y advirtió que si estas tropas participan en la guerra en Ucrania serán considerados un blanco legítimo y por supuesto acrecentará la violencia. El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca señaló que estos elementos soldados llegarán desde mediados de octubre y están siendo entrenados en centros militares rusos en el este del país. Ahora bien el gobierno de Ucrania a través de su presidente Volodymy Selesky ha reportado y ha dicho que hasta incluso hay reportes de 10.000 soldados norcoreanos que podrían quizás estar siendo preparados para unirse a las fuerzas rusas de este conflicto y acrecentar la guerra. Damas y caballeros estas serían las noticias más importantes que hoy viernes les puedo compartir. ¿Qué le parece si cerramos esta semana con el decreto del día de hoy? Un deseo no cambia nada una decisión cambia absolutamente todo. Soy Antonio García y hoy viernes quiero pedirle un favor especial conserva una sonrisa hasta el próximo lunes que nos vamos a ver disfruten el fin de semana y excelente pospuesto sábado y domingo ánimo muy buenos días chau 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 Gracias por ver el video.